Nuestro Renga Talks y vamos también a llevarlo a Facebook. Bueno, muy buenos días. Entonces, sin más preámbulo, como les comentaba, entonces tenemos a Augusto Javier Londoño López. Entonces, él es administrador de empresas, es colega mío, yo también soy administrador de empresas. Entonces, Augusto, bienvenido a este espacio. Este espacio también es la gestión financiera como reto y oportunidad para el emprendimiento. Es bien importante que el emprendedor tenga el control de sus finanzas, tenga sus finanzas bajo control, no solamente el producto, los clientes, los contactos con los clientes, sino también tener el control de sus finanzas. Entonces, Augusto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este espacio, en este Renga Talks. Nosotros somos una compañía de consultoría, formación y coaching y pues abrimos este espacio para poder aprender de otras personas que tengan experiencia y trayectoria empresarial, emprendedora. Entonces, Augusto, bienvenido. Jorge, Andrés, muy buenos días y todos los que están en este momento conectados en esta linda mañana de viernes 3 de julio, empezando nuestro segundo semestre del año. Bueno, en medio también de esta pandemia y de esta cuarentena que ya va para 120 días y que pues poco a poco nos hemos ido acostumbrando ya no a esas conversaciones físicas, sino por estos medios virtuales, pero que además nos acercan a muchísimas personas. Me siento pues muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a Jorge Andrés, a María Paulina, a Renga Talks por su invitación. Y la verdad es que estar en estas, estas son oportunidades para poder expresar y contarles un poco de mi experiencia y lo que pienso alrededor de la, del tema financiero que me propusiste para esta conversación de esta mañana y que pues obviamente se vuelve crítico y mucho más en estos momentos pues que estamos viviendo. Como lo decía Jorge, pues somos colegas, soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Yo soy modelo 81, Jorge Andrés. Yo creo que usted es el país del 2005, usted todavía debe ser un millennial. Yo sí le llevo mucha más ventaja. Yo soy modelo 81. Sí. Terminé mi carrera de administración y luego hice una, pues eso fue un diplomado con el INALDE que se llamó el PADE, Programa de Alta Dirección de Empresas. Muy interesante. Eso se fue con el método del caso, se hizo en Manizales y la verdad que fue algo experiencial muy, muy bueno y que nutrió también mi, digamos todo a mi conocimiento pues en distintos temas financieros, recursos humanos, de mercadeo, tecnología. Bueno, esto fue muy interesante. Qué bien. Un poco de historia personal. Yo hago parte de una familia de siete hermanos, somos cuatro hombres, tres mujeres, dos profesionales. Yo soy el mayor. Me llamaban el bombril de la casa porque estuve en mi casa hasta los 35 años. Jorge, ¿cómo te parece? Sí. Eso sí, me disfruté a mis papás, mis hermanos, todos hemos dicho. Tuvimos desde pequeños todos en mi casa una formación muy cristiana. Sí. Para nosotros seguir a Cristo y ese es nuestro motor y principalmente en mi caso ha sido pues es digamos la persona que me ha llevado por este camino de la vida ya en esta etapa pues de la vida y lo he visto la verdad muchísimas veces presente en mis acciones y en mis cosas y todo lo pongo pues en manos de él. Me casé hace 30 años con Natalia Marulanda Mejía, ella es abogada. Nos casamos un primero de diciembre, o sea que este pasado primero de diciembre cumplimos 30 añitos de casados, felizmente casados, tenemos una mucha gracia Jorge. Y amigos, tengo dos hijas y con profesiones pues Isabel la mayor médica y Lucía abogada. Esas profesiones son pues yo mucho por esa historia de familia, mis suegros, mis cuñados, abogados, médicos, yo creo que eso se lleva en la sangre. Qué bien. Bueno, mi vida profesional pues fue realmente digamos yo fui banquero toda la vida desde que salí de la universidad. Salí de la universidad e inmediatamente entré a un programa en el Banco de Caldas que se llamaba Profesional en Entrenamiento y allí en el banco estuve tres años. Estuve siete años. Después del Banco de Caldas, donde fui gerente de varias oficinas aquí en Manizales del 81 al 88, ingresé al Banco de Colombia. Antiguo Banco de Colombia, hoy Banco de Colombia. Sí, sí. Y ahí estuve hasta el 2015. Octubre 29 del 2015 estuve trabajando. Total fueron pues 34 años de vida financiera en que pude, ahí fue donde me enamoré pues del emprendimiento, de los empresarios, el respeto que siento por ellos y por esa labor tan importante que hacen para que se desarrolle nuestro país, crezca, generen empleo, son los que pagan los impuestos. Es decir, siente uno un respeto y una por estas personas, muchos de los que nos están oyendo que son empresarios y que se levantan todos los días a que este país sea mejor. Dentro de los hitos que tuve, digamos, como gerente de zona en Bancolombia, digamos, fueron, fui la mejor zona de servicio, gerencia de zona en servicio a nivel nacional. Siempre nos premiaban porque teníamos una actitud de servicio en todas nuestras oficinas, en la zona Caldas, yo era el gerente de la zona Caldas. Y también nuestros indicadores de cartera vencida eran bastante controlados, eran muy buenos, era algo que nosotros siempre teníamos como en nuestro ADN, actitud de servicio y control de la cartera, porque de eso dependía la rentabilidad y el crecimiento pues del banco. Pero también tuve dos oportunidades como de hacer emprendimiento, emprendimiento, emprendimiento dentro del banco y ese fue como un emprendimiento. Hubo una época, no recuerdo en qué año fue eso, una crisis del sector cafetero, los cafeteros se estaban quedando sin banco, el único banco era el banco cafetero en su época, cuando era banco cafetero y nosotros entonces aquí en un trabajo en equipo con el comité de cafeteros, con la cooperativa de caficultores de Manizales y el banco, construimos, creamos un producto nuevo que no existía y se llamó Credit Café, que era un producto para los cafeteros especializado, se desembolsaba simplemente llamando como se desembolsaba un audiopréstamo, con un crédito ágil que seguro muchos clientes saben que es virtual, entonces eso les facilitó muchísimo la vida a los cafeteros y nos volvimos también el banco de los cafeteros estando pues aquí en Manizales. Y para cerrar ya digamos mi vida profesional en el banco, el banco me llamó el último año ya en el 2014 para que me fuera para Medellín a crear un producto para emprendimientos de alto impacto, porque el banco no tenía pues una línea de crédito, ni había un área especializada para el tema de los emprendimientos principalmente de alto impacto, especialmente aquellos innovadores, aquellos escalables, aquellos que los conforman un equipo interdisciplinario, aquellos que tienen más futuro que pasado. Muchas veces el pasado no es tanto la historia que tienen, sino ese modelo de negocio, esa idea que es innovadora, que es disruptiva, pero que no había digamos en un sistema financiero que le pudiera prestar, porque siempre prestábamos sobre lo que el cliente había hecho, sobre el pasado, más no por lo que pudiera ser en el futuro. Y obviamente con estas nuevas tecnologías y con la tecnología realmente, los clientes empezaron a crear un montón de empresas nuevas que hoy en día pues están en el mundo y hoy son los Rappi, hoy son los Boditec, hoy son toda esta cantidad de empresas nuevas para los que en su momento no había ninguna línea de crédito. Hoy esa línea de crédito, Jorge, ¿cómo te parece que abrigó en el banco y tiene colocados? Eso se abrió en el 2015 a finales y hoy ya tiene más de 200 mil millones de pesos. El año pasado cerró en 207 mil millones de pesos prestados a emprendimientos de alto impacto en todo el país. Entonces para mí fue un orgullo pues porque yo lideré ese equipo en Medellín, estoy con distintas áreas, fui cambiarme, para mí fue también un desacomode digamos de mi zona de comodidad. Yo estaba aquí como gerente de zona, con todos mis digamos alcances que tenía dentro de la zona, pero irme a vivir a Medellín significaba una cosa para mí totalmente diferente, trabajar con gente distinta, lo que también me hizo pensar que si yo quería estar cerca de los emprendedores y de los emprendimientos pues tenía que desacomodarme porque el emprendimiento es un desacomode permanente. O sea, es todo el tiempo cambio, 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 estamos cambiando todo el tiempo y cuando estamos acomodados hay que volver a cambiar para hacer una cosa diferente y en este momento, dígame si no está pasando eso, hoy todos estamos desacomodados. Exactamente. En esta pandemia nos cogió, como estábamos nos agarró y estamos todos desacomodados. Entonces, vuelva y empiece muchas veces, vuelva y empiece de ceros o vuelva y como se dice hoy en día, reinvéntese. Exactamente. ¿Cierto? Para una nueva normalidad. O sea, esas son para ahora las nuevas palabras que estamos usando. Así es. Entonces, digamos que eso fue algo y digamos siempre tuve en la cabeza y es un mensaje digamos para las personas que nos están oyendo, hombre, uno tiene que aprender a diferenciarse, buscar algo. Yo pensaba en el banco somos más de 40 mil empleados, ¿cómo se puede diferenciar un gerente de zona de una ciudad pequeña o intermedia como Manizales habiendo ciudades tan grandes, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali? Pero uno, 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 cada uno de nosotros va buscando su camino y qué hace mejor. Nosotros nos buscamos esa diferenciación en lo que fue la innovación y en lo que fue el servicio. Entonces, eso es digamos como un mensaje para todos los emprendedores. Hay que diferenciarse porque los commodities no sirven. O sea, el commodity finalmente termina por ponerlos a todos al mismo nivel y entonces el mercado pues no lo respeta. Cuando cada uno tiene su propio, su propia diferenciación, su propia innovación, es diferente, pues se sobresale, es esa manito por allá que dice yo soy distinto, yo soy distinto. Ve, voy a mirar a ver qué es lo que hace diferente porque está bien, qué bueno. A partir del 2016 fui gerente, me llamaron de la red de emprendimiento de Caldas. Yo ya veníamos ya trabajando con el banco desde 2007, desde la ley 1014, cuando se crearon las redes regionales de emprendimiento. Y entonces allí me llamaron, yo ya estaba por fuera del banco, pues me retiré por la jubilación. Entonces, que si quería ser gerente, adopte la red de emprendimiento. Y dije, pero claro, me interesa, me gusta, esto es lo que quiero. Yo desde antes de salir del banco ya tenía como preparado cuál iba a ser mi proyecto de vida. Y yo dije, el emprendimiento. Me gusta estar cercano a los emprendedores, apoyarlos, transmitirles lo que pueda transmitir de mi experiencia. Y entonces dije, bueno, eso es lo que quiero hacer y les acepté. Y hoy lidero, pues, 32 instituciones que manejamos más de casi 200 servicios en todas las etapas del emprendimiento. Son instituciones como la Cámara de Comercio, la Secretaría de Desarrollo del Departamento, que hace la presidencia de la regla, la Alcaldía en su Secretaría de Ética y Competitividad, los gremios, las universidades todas, Manizales Más, el SENA, bueno, Corpo Caldas, las cámaras de Comercio de La Dorada y de Chinchina, bueno, en suma, BIOS. Se me quedan muchas, pero en realidad somos un grupo de instituciones que hoy apoyan a los empresarios. Eso no sucedía hace 15 años, no, eso no pasaba. El empresario estaba solo. Por eso hoy es distinto. Y también quiero llevarles ese mensaje a los empresarios, no se sientan solos. Hoy en día hay mucho a quien acudir. Solo en la red de emprendimiento somos 32 instituciones acompañando a emprendedores. Solo necesitan levantar la mano. Y una cosa muy linda es lo que estamos haciendo ahora en esta pandemia. Llevamos haciendo webinars semanalmente. Tenemos una parrilla de presentaciones a través de, en temas de financieros, en temas de marketing, en temas de laborales, de gestión humana. Bueno, muchísimos temas. Te cuento, Jorge, que a la fecha llevamos más de 8 mil visitas, pues, de asistentes a los webinars. Son alrededor de 30, eso semanalmente, pues, hay todos los días. Y fuera de eso hay char, hay asesorías, mentorías y demás. Muy bien. Y me convertí también en mentor del programa de Manizales Más. Entonces, soy mentor de empresas de alto potencial de Manizales Más desde el 2016. Y soy apasionado del emprendimiento y de estar con el emprendedor que me busca. Y, pues, trato de orientarlo, darle alguna, facilitarle algún contacto, una ayuda, un buen consejo. En fin, en eso va mi vida en este momento. Y, digamos, en lo que tiene que ver con mi vida personal y profesional, Jorge. Excelente, Augusto. Voy a tomar un cafecito aquí. Sí, señor. Para esta mañana tan linda que tenemos. Claro que sí, sí, señor. Muchas gracias. Dos palabras que rescatamos de lo que nos comentaba Augusto. Entonces, tener el modelo de negocio muy claro del emprendimiento es para dónde va el negocio. Y diferenciación. ¿Qué puedo hacer yo diferente? ¿Qué puede hacer el emprendedor diferente a su competidor? ¿En qué se puede diferenciar o qué se puede destacar que lo lleve a tener un mejor posicionamiento en el mercado y quizás mayores clientes? ¿Cierto? Así es, Jorge. Así es, exactamente. Bueno, Augusto, una pregunta desde su perspectiva en todo este caminar, digamos, de tantos años de experiencia profesional y ahora con el emprendimiento. ¿Cuáles son los procesos del negocio que más retan a los emprendedores? Digamos, voy a mencionar algunos. Puede ser mercadeo, ventas, finanzas, producción. ¿Cuáles son esos procesos? ¿O me falta alguno? Sí. Casualmente, en lo que acabas de decir, Jorge, creo que falta uno. Y hoy es el de la tecnología. Ah, correcto. Proceso. Sí. Hoy, hoy, más que nunca, es el tema de integrar a nuestros procesos la tecnología, de esto que llamamos hoy en día la digitalización empresarial. Nuestros empresarios, muchos, nos cogieron con, digamos, muy, con muy poca integración, digamos, de los procesos de tecnología. Estábamos muy, muchos, muy lejanos, otros, pues, mucho más cerca de accederlos y de tenerlos. Pero, 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 hoy estamos viendo que, y esta pandemia nos está haciendo ver que la tecnología se vuelve esa herramienta para podernos comunicar con nuestros clientes, para poder ser más eficientes, más productivos, etcétera. Pero, adicionalmente, hay los, entre los que mencionas, te diría que, para mí, el mercadeo y las finanzas. Ya. Y el mercadeo lo veo como, como quien dice más que, más que ventas. Ya. Porque es que la venta, de pronto, sea, se lo podemos asimilar como a una, lo que se, lo que se, digamos, que se traduce como en un, en un tema transaccional. Ya. Y aquí de lo que, de lo que, lo que, el, el, digamos, el, la misión del, del, del empresario, esa que es más hacia el mercadeo, que comprende, digamos, todo el, articula todo el tema, no solo de la venta, sino de más allá de la venta. O sea, que articula el conocimiento profundo del cliente. Es el mercadeo el que, el que te dice, digamos, el que te puede dar la información de cuáles son esos hábitos de consumo del cliente. Y entonces, eso es lo que a mí me va a llevar mucho más allá para poder diseñar estrategias en el tema de cómo voy, cuáles son los productos que quiero venderle. Porque no es lo que yo quiera vender, sino lo que el cliente esté queriendo comprar o porque lo necesita. Sí, sí. Entonces, aquí hay un tema y es, finalmente, cuando ahora hablabas de modelo de negocio, realmente todo tiene que partir de cuál es esa necesidad del cliente. Y esa necesidad del cliente la identifico desde el mercadeo, desde esa área de mercadeo que es un área, digamos, global. Y otra cosa, digamos, digamos que todas estas áreas, digamos, en las empresas son integrales, deben ser integrales, no deben ser aisladas. En la medida que mercadeo, ventas, finanzas, contabilidad, tecnología, producción, el área técnica, todos, digamos, ese es un equipo que tiene que trabajar de la mano. Bueno, desafortunadamente, una de las cosas que no nos pasa es que cada área muchas veces trabaja por su lado y no conoce el área de producción, no está dándose cuenta de la necesidad que tiene el cliente o del reclamo que hizo el cliente o de la no satisfacción del cliente. Entonces, tampoco tiene en su momento cómo él, cómo no tiene esa retroalimentación, no le llega a él. Entonces, cómo mejorar ese producto, cómo hacerlo diferente. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Correcto. Entonces, el mercadeo también, por otro lado, lo que lleva es a que involucremos, digamos, el tema de las emociones del cliente. Porque es que los negocios son entre personas, Jorge. Sí. Los negocios son entre personas. Finalmente, y así sea un negocio B2B, porque B2C, pues, es con las personas, pero B2B es con otra empresa. Pero finalmente, quien está al frente de la otra empresa es una persona y esa persona debo conocerla, porque esa persona es la que me va a abrir a mí el espacio para yo poder crecer con mi negocio. Entonces, tener en cuenta, digamos, el tema de la emocionalidad, quién es esa persona que está al frente mío, qué necesidades tiene, por qué le interesa comprar mi producto o mi servicio, es súper importante. Y también hubo un concepto del top of mind y el top of heart. Yo a mis gerentes en el banco les decía, mire, Bancolombia está en el top of mind de los clientes, pero esa tarea no la hacemos nosotros. Esa tarea la hace el banco a nivel de la dirección general, con toda la publicidad que paga por todos los medios. Nosotros nos beneficiamos de ese top of mind de los clientes, desde el banco en la mente de los clientes. Pero, ¿cuál es la tarea nuestra? La tarea nuestra es complementarla con el top of heart. Somos nosotros los que estamos al pie del cliente, los que nos ganamos el corazón del cliente. Y ahí es donde tenemos que llegar, porque desafortunadamente, por eso decía, hay que pasar de las relaciones transaccionales a las relaciones relacionales, valga la redundancia, ¿cierto? Porque es allí donde realmente se conquista al cliente, se fideliza al cliente. Porque la meta de todo empresario no es todos los días conseguir clientes nuevos. No, o sea, y desafortunadamente a veces en el negocio estamos en que todos los días disparándonos por clientes nuevos, por clientes nuevos. ¿Y qué pasa con los clientes que ya están con nosotros y nos olvidamos de ellos? Entonces, las preferencias, las promociones, todos son para los nuevos, pero los que están, ya los que tenemos cautivos, no, pues ya lo tenemos cautivo y ya acomodece a lo que tenemos. Entonces, realmente, digamos, una buena, digamos, un buen mensaje es el 80% de nuestro esfuerzo comercial, dediquémoslo a nuestros clientes propios, a la recompra, a que nos estén comprando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo aumentamos ese índice de venta cruzada con ellos? ¿Cómo nuestro portafolio, no solamente ya un cliente nuestro compra un producto, sino dos, tres, cuatro, cinco? ¿Cómo ampliamos con ellos, con esos mismos? ¿Y cómo con ellos vamos a través de la vida de esas personas? De esas personas. Y dediquemos un 20% a la consecución de clientes nuevos. Básicamente, digamos que, cierto, ese es porque desafortunadamente es al revés. Nos gastamos el 80% de nuestro esfuerzo comercial en publicidad, en marketing, en un montón de cosas, buscando clientes nuevos. Y los clientes que ya creyeron en nosotros, los dejamos como quien dice, ya lo conquisté, ya. Entonces, ya quedó ahí, ese no se nos va a ir y ese sí se nos va. Claro, claro. En realidad, digamos que, yo diría que el propósito, uno debería tener un propósito superior y es maximizar la relación con los clientes. Ese es en el mercadeo. Por eso, digamos, el tema no es de ventas. El tema es mercadeo. Y en cuanto a las finanzas, es lo mismo, diría yo. No es, las finanzas es algo mucho más que simplemente la contabilidad. Que es simplemente llevar uno a un estado financiero, un balance, unos activos, un activo, un pasivo, un patrimonio y un P&G. Y ya, eso no es. Eso no es. Porque las finanzas, digamos, abarcan todo, 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 todo lo que se mueve dentro de la empresa, en el área de marketing, en el área de producción, en el área de recursos humanos. Todo tiene que ver con las finanzas. Todo, todo, todo toca el tema financiero. Entonces, digamos que hay más que, más que contabilidad a lo que tenemos que llegar hasta que nuestros empresarios vean el tema financiero como una palanca para crecer. Como una palanca para poder evolucionar en el tiempo. Y entonces, nos obligamos a estudiar cómo elaborar un presupuesto. Presupuesto para el año. Yo en mis mentorías, me doy cuenta muchas veces que los empresarios no tienen, no elaboran presupuesto del año. Entonces, van en el año. ¿Cuál fue tu presupuesto? No. No, yo vendí en este mes tanto. Sí, pero eso está, eso está de acuerdo con lo que tú habías planificado para vender. ¿Cuánto por encima? ¿Cuánto estás por debajo? Entonces, digamos que el tema de los presupuestos, el tema del flujo de caja, porque la caja es la reina, digamos, de la contabilidad o de las finanzas, digámoslo así, no de la contabilidad. La caja de la empresa. Esa hay que cuidarla como una, tenerla en una tacita de plata como quien dice. Nosotros tenemos que ir y la, y la, y la función principal de la persona o del equipo es que esa caja se mantenga sana. Digamos, sea saludable. Esa es la palabra que definiría yo. Sí. Que sea saludable. Y que se comprenda, digamos, y se tengan unos indicadores financieros. Eso, para mí es, digamos, lo que, digamos, abarca en, básicamente, las finanzas, más que la contabilidad, más que un tema. O sea, pues, las finanzas para mí son como el timón de la compañía. Ese, ese, ese que está manejando allá el timón es lo que dice, si me puedo ir por este, desviarme aquí, dar esta vuelta, hacer esto. Es lo que me va a dar esa ruta para, 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 para avanzar, digamos así. O para parar, para parar, para decir, no puedo hacer este proyecto, no tengo recursos, no me puedo sobreendeudar. Este momento es crítico. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día significa parar mis proyectos que tenía. Sí, sí, los tenía proyectos de largo plazo. Venga, hoy más que abrir un nuevo negocio, un local comercial, de pronto es más bien invertir la platica en una plataforma de e-commerce, en mi página web, en, 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 en cómo le llego a mis clientes a través de nuevos canales. Claro. Bueno, entonces, básicamente, digamos, como que creo que, que, que esas, es, ahí están los, los desafíos de, 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 de los emprendedores en este momento. Y, y como lo puedes ver, Jorge, es algo mucho más, eh, eh, integral. Total. El, 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 el empresario tiene que ver su, 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 su negocio de una manera integral, donde cada, toda una, todas esas áreas, se tenga un conocimiento. Ahora, en las personas especializadas en cada cosa, pero todos en la empresa deberían conocer cómo fluye, digamos, todas estas áreas, y, para bien o para mal, para bien o para mal. Y, y en una empresa, digamos, pequeña, como son la mayoría, pequeñas y medianas empresas o microempresas con mayor razón, porque los equipos son muy pequeños de personas. Entonces, es importante que todos estén enterados, porque eso da, al, 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 al empleado y al trabajador le da, eh, eh, lo hace, digamos, convertirse en parte de la compañía. O sea, de saber que, 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 que lo que él está haciendo, así sea desde su área de producción, así sea desde el servicio del aseo, o, 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 si sea desde el domicilio que está haciendo. Todos saben que con ese, que con el grano de arena que están poniendo, con ese trabajo que hacen día a día, están apostándole, aportándole a la compañía. Y la van a hacer más grande. Yo diría que esos son como los, los temas que más desafían a los, a los, incluyendo, pues, el tema de tecnologías, que hoy, digamos, se vuelve crítico. Exactamente, sí, señor. Bueno, nosotros como empresa, como Renga Consulting Group, ofrecemos un servicio que es el comité financiero, que es específicamente para emprendedores y empresas pequeñas que, puede que no tengan un área financiera grande, no tengan como contratar los servicios de un director financiero, o un director administrativo y financiero. Nosotros, a través de ese servicio, hacemos, pues, asesoría a, a las empresas, o a los, a los, a los emprendedores, o a las pequeñas empresas, o microempresas, en el cual miramos la parte financiera y damos asesoría financiera en el tema. Entonces, es un producto, es un comité financiero de dos horas de duración, en el cual acompañamos y asesoramos al empresario y al emprendedor. Los emprendedores son uno de nuestros nichos de mercado, uno de nuestros clientes, o son uno de nuestros clientes los emprendedores, no solamente las empresas medianas y grandes, sino también los emprendedores que es, nosotros igual también estamos emprendiendo con nuestra empresa, nuestra empresa de consultoría, formación y coaching. Entonces, este es uno de los servicios que ofrecemos. Por aquí hay dos preguntas. Bueno, dale, dale. No, me, me, me parece muy bueno lo que estás diciendo, Jorge, porque uno a veces lo que siente es que, o los empresarios lo sienten. Hay un, digamos, hay mucho desconocimiento sobre esto, me ha pasado, y casualmente, digamos, esta misma semana en una mentoría que tuve, pues esa necesidad que se tiene de tener, digamos, alguien profesional. Yo no, digamos, no hay que descalificar al contador. El contador se hace su tarea y la hace muy bien muchas veces. Sin embargo, a veces es, digamos, muy estático. Es, 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 es solo las cifras que hay ahí, pero no, siento que no hay, digamos, como un más allá de eso. O sea, con esas cifras, yo como empresario, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo llegar? ¿Qué, qué, qué, qué nuevas cosas puedo, qué inversiones nuevas puedo hacer en la compañía? ¿O me tengo que cuidar de qué cosas? Entonces, es súper importante y me gustaría mucho que eso lo conocieran muchos, muchos empresarios, por ejemplo, de Manizales Más y de la, y todos los que, empresarios que hacen parte de la red de emprendimiento de estas empresas de consultoría como la tuya, para, para decirles que, mire, o sea, tienen a la mano personas que pueden tener conversaciones con ustedes. Sí, exacto. Porque más allá, digamos, a veces del tema numérico, es un poco más traducirle a ese empresario que le da tanta dificultad, porque no a todo el mundo, pues, unos porque no lo entienden, otros porque no les gusta, otros porque no es su tema. Entonces, dice, hombre, no, yo esa parte se la entrego a un contador o a un revisor fiscal o a alguien que sepa de eso, si no lo tienen en la empresa. Entonces, entonces, qué bueno uno tener una propuesta para ese, muchos, para esos muchos empresarios que necesitan esa conversación estratégica que le pueda, que le pueda mejorar, digamos, hacer conocer mejor sus cifras de su negocio para poder crecer, porque el tema es de crecimiento. Exactamente. Jorge, bien, puede, dime qué preguntas hay por ahí que... Bueno, vamos adelantando un poco de las preguntas. Luz Franco nos pregunta, dice, ¿cuáles son las recomendaciones para los emprendedores que generalmente son, ah, ya entendí, son toderos? O sea, son gerentes, mano de obra, mercadeo, ventas. Generalmente, cuando inicia un emprendimiento, como dice Luz, el gerente hace de todo. Finanzas, pues, paga, eva, bancos, recauda. ¿Qué recomendaciones le das al emprendedor ahí? ¿Hay que delegar? ¿Es la pregunta o qué? Pues, ampliar yo la pregunta, dale. Yo pienso en dos cosas. Una, el emprendedor tiene un equipo, por pequeño que sea, mínimo son dos personas, tres, cuatro, cinco. Tiene que delegar. Ya. Lo que yo he visto es que nos da mucha dificultad delegar. Nos da dificultad o nos da desconfianza. Ah, ya. Entonces, ahí viene un tema que se pega a este, a quién estoy contratando yo, con quién estoy trabajando. Yo tengo que contratar talento y gente que sepa, y gente que pueda ser parte de mi negocio, que se sienta dueño de mi negocio. Sí. Si yo estoy contratando por tener a alguien ahí que simplemente haga un oficio y una tarea, ya estoy perdiendo el tiempo. Ya. O sea, porque también estoy sacrificando a una persona que a lo mejor ese no es su proyecto de vida. Sí, sí. Yo debería contratar a personas que hagan proyecto de vida con mi empresa. Porque si es mi proyecto de vida, yo quiero que esas personas que estoy trayendo aquí se vuelvan parte de mi proyecto de vida y para ellos se vuelva proyecto de vida esa idea de negocio, ese modelo de negocio, eso que tengo yo ahí. Eso por un lado. Y lo segundo, de una vez, adquirir la tecnología que sea necesaria para yo poder, digamos en el tema, hoy en día los bancos ofrecen, y yo hablo por Banco Colombia, que fue mi banco y sigue siendo mi banco para toda la vida, toda la parte tecnológica, la sucursal virtual del banco. Entonces, yo ya no tengo que desplazarme al banco a hacer vueltas bancarias. Yo le hago transferencias, hago consignaciones, digo a mis clientes que me consignen. Pero entonces, ¿a qué me lleva eso también? A la formalidad. Debo ser formal. Claro, claro. Porque muchas veces, mucho de eso que comenta Ana es... Luz, Luz. Luz, Luz Franco, Luz. Sí, sí. Mi querida Luz, muchas veces lo que pasa es que... Pues, obvio, es un proceso de... Yo empiezo informal y luego me formalizo. Pero, mientras más rápido me formalice, yo más rápidamente estoy entregando esas funciones, por ejemplo, a la tecnología. Entonces, yo ya me puedo relacionar mejor con un proveedor si tengo mi plataforma de tecnología o mi forma de... Y no la tengo que tener yo solamente. Yo tengo un empresario que está haciendo, por ejemplo, marketplace. Entonces, ahí puedo poner mi tema de... Para que por medio de ese marketplace, por ejemplo, se vendan mis productos. Entonces, yo diría, por un lado, delegar y tener un buen equipo. Ya. Y por otro lado, tecnología. Ya. No sé si quedará claro para Luz esa respuesta. Sí, sí, sí. Pero que sí. Bueno, ¿qué otra cosa hay por ahí? Bueno, nos pregunta... Se me fue Lady Joana Toro. Dice que muchas gracias por este espacio, por este acompañamiento tan valioso como mentor. Lady es empresa de alto potencial 2020. Ah, fue lo bueno. Sí, señor. Luz, Lady, si quieres, pues, de pronto me amplías la respuesta. Puedes abrir el micrófono. Dice, ¿qué otro servicio tiene en el área contable? Nosotros somos una empresa de consultoría financiera. O sea, lo que acompañamos es al empresario a que entienda sus finanzas. Digamos, tenemos tres servicios. Uno que es diagnóstico financiero y plan de acción. Ese es uno, que es a partir de la información financiera que el cliente tiene, que la empresa tiene. Le decimos cómo está. Me refiero como la información financiera es una foto a determinado periodo del tiempo, digamos. Tomaríamos a diciembre de 2018, diciembre de 2019 y a junio de 2020 para comparar la evolución de sus ingresos, sus costos, gastos, endeudamiento. Cierto, ¿cierto? Y con base en eso, pues, ofrecemos ese servicio de diagnóstico financiero y de ahí sale un plan de acción. O sea, es plantear un plan de acción en el cual el empresario, lo recomendamos al empresario, qué puede hacer, ¿cierto? El otro es la parte de proyecciones financieras y estructuración de flujos de cajas. Es otro servicio. Hola, ¿cómo estás? Qué pena te interrumpo. Si quieres, yo te cuento un poquito de mí para contextualizarlos. Bueno, buenos días. Muchas veces por estos espacios. Muchas gracias. Muchas personas conectadas y me parece que, pues, esa oportunidad de estar acá con el doctor Augusto, muchos más deberían tenerlo. Entonces, yo me siento muy privilegiada de haberme conectado. Yo les cuento. Yo soy emprendedora. Mi nombre es Ángel. Estoy conectada desde uno de los equipos de acá, de las personas que trabajan conmigo. Yo empecé mi negocio por pura pasión, no por los números, no por plata. Entonces, es eso. ¿Se nota? Mi primer debilidad. Empecé a agapear. Fortaleza. Sí, siento que es una debilidad porque ahora que estoy creciendo, siento una debilidad muy grande en el tema financiero y es, digamos, mi talón de Aquiles. Pero la pasión me sobra. Desde niña tuve un talento, pero por cosas del destino estudié, fui ingeniería de alimentos. La carrera me permitió invertir en mi sueño y así llevo muchos años. Con Agape es una marca de ropa femenina. Tenemos además un servicio, pues, de asesoría de imagen que es, pues, como mi valor diferencial. En este momento estamos pasando por un momento súper complejo como todos emprendedores empresarios. Nos estamos reinventando y justo me puse de meta tratar de trabajar más el tema financiero. Tengo, pues, hoy tuve la fortuna de pasar este año en empresas de alto potencial. He sido muy activa en el tema de emprendimiento. Me gané fondo a emprender hace como 6, 8 años. He ido haciendo escuela con todo el acompañamiento de manizales más. Y la primera tarea que me dejaron mis mentores fue que buscara apoyo en el tema financiero porque realmente tengo una persona que me hace el área contable y entonces, pues, cumplo con mis requisitos de impuestos, pero realmente no conozco decisiones estratégicas frente a los números. Entonces, a mí me mueve la pasión y me ha movido y me he mantenido y he crecido a través del servicio, la diferenciación. En esas áreas siento que tengo muchas fortalezas, pero el tema de los números, ustedes no saben esto como me saca de canas, me cuesta porque no tengo las habilidades y tampoco quiero desenfocarme de lo que a mí me apasiona y donde tengo más fortalezas. Yo quiero un acompañamiento que me ayuden, que no solo me digan tengo que pagar impuestos y este es el lío. Yo quiero realmente saber cómo puedo manejar mejor las finanzas de mi empresa. Entonces, ahí va la pregunta porque cuando escuché que sabían, pues, que hacían como ese acompañamiento financiero, a mí me gustaría como encontrar algo integral. Alguien que me ayude a organizar las finanzas, que me ayude a entender cómo son los gastos de mi empresa, porque siempre tengo el dilema como yo hago producción y servicios, entonces yo no sé separar a dónde, qué es un costo de venta, qué es un costo de inventario, cómo entiendo eso y pues obviamente seguir cumpliendo con todo el tema contable. Entonces, si me dan una luz, que rico, muchas gracias. Claro que sí. Pues, precisamente para eso, dale, Augusto, dale, dale. No, 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 no. Mira, Jorge, te digo, esto es el pan de cada día. Yo te puedo asegurar que eso que está contando Ángela. Sí, señor. Ángela, es de todos los emprendedores, de muchísimos empresarios. Con decirte que esta semana también estaba yo en lo mismo con Suchi Fusión, que está contigo, con Ana, ¿cierto? Y la verdad, o sea, adolecemos pues del tema que solamente, digamos, tenemos como para que un contador se dedique no más como al tema de llevar unas cifras y pagar unos impuestos y estar al día con impuestos y, pero nada más. O sea, necesitamos ahí eso que tú estabas diciendo ahora, pero yo pienso también una cosa, cada negocio, las finanzas dependen también del modelo de negocio. y yo le diría a Jorge ahí porque es importante, pues no es lo mismo, digamos, pues aunque, digamos, cuando se habla, digamos, de contabilidad, pues la contabilidad, digamos, puede ser una única, una, digamos, ahora que es con reglas NIF y que obviamente Ángela ni Ana se van a poner a estudiar todas esas reglas de todo eso de los NIF que eso es, pues eso es un lenguaje que yo te digo para los financieros o para los contadores, está bien, pero no para una comercial como en este momento como Ángela, pues que es comercial netamente. Entonces, ese apoyo ahí, digamos, es fundamental, pero basado, digamos, en el tema de su negocio. Si el negocio de ella es de moda, si el negocio de ella es de ropa, entonces, y de imagen, pues esas finanzas, digamos, ese acompañamiento financiero tiene que hacer que ella pueda evolucionar y crecer en ese negocio como de la mejor manera. No, lo digo, no, pues como una retroalimentación aquí para que, porque digamos, en el caso de Suchi, pues también lo mismo, la contabilidad será igual. Las NIF son iguales, pero, pero el negocio es distinto. El negocio es de comida, el negocio es de alimento. Entonces, allí es donde el componente, digamos, de finanzas es distinto. Entonces, por decir algo, el flujo de caja para los dos es diferente. Es distinto cómo le pagan o cómo, 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 cómo recibe por la caja Ángela que Ana, por ejemplo, o que otra empresa. Entonces, el flujo de caja de ambas puede ser diferente, pero para las dos puede ser el mejor, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde está el valor agregado de una compañía, creo como la tuya, Jorge, que puede llegar a estos empresarios. Necesitamos, además, porque hay otra cosa. Ese es, mejor dicho, yo lo asimilo como el aprendizaje de un nuevo idioma. Es como cuando uno le dice, bueno, es que tienes que aprender el inglés porque hoy todo el mundo, pues, si quieres ser una persona del mundo porque hoy se vende en todo el mundo con todas esas tecnologías, pues, tienes que saber inglés. Entonces, es aprenderla a ciertas cosas de, digamos, de las finanzas es importante también para el dueño. O sea, ella, digamos, en este caso, Ángela, no va a ser la que va a manejar el tema financiero, pero sí debe entender esos números que están ahí, cómo le pueden ayudar, a crecer en su compañía o a mantenerla saludable, yo diría, en una posición saludable. Para mí es como lo significativo. ¿Cómo puedo yo con lo que hago tenerla saludable y estar tranquila? Que yo pueda dedicarme a mi negocio y yo sé que lo otro se está manejando y ahí necesita un apoyo y ese apoyo tiene que ser de personas que la lleven a eso. No simplemente que le firme, aquí le tiene doña Ángela el balance para que lo firme y ya, y adiós, nos vemos dentro de dos meses. No, ese no es, ese no es. Entonces, Jorge, ahora sí te doy la palabra. Yo que soy el, tú eres. Muy bien, muy bien. No, gracias. De todas maneras, complementa pues mucho lo que dice Augusto pues con los servicios que ofrecemos y precisamente estaba acabando de comentar también ofrecemos otro servicio que es proyecciones financieras y estructuración de flujo de caja en el cual pues con la información financiera histórica de la compañía con unas cifras de presupuesto de ingresos, de costos, de gastos, de inventarios es que nuestra compañía hace esa proyección de flujo de caja. Es la información que el empresario quiere plasmar en una proyección, en unos sueños que tiene, unas metas que tiene, cómo las llevamos a un flujo de caja y obviamente entregamos pues una herramienta entendible y pues que explicamos pues con toda la confianza y también la confidencialidad. En esto también hay confidencialidad. Yo no puedo comentar las cifras de una empresa con otra ni siquiera con mi familia pues lo hago. Es algo que que yo tengo pues reserva como una reserva bancaria pues que tengo reserva financiera. Entonces ese es otro de los servicios, Ángel. Por un lado puede ser el diagnóstico mirar cómo estás hoy, cómo está la empresa hoy y ya si quiere hacer una proyección digamos sería bueno. Claro. Jorge, se necesita. Es que yo diría que lo más importante para los empresarios hoy es que ellos aprendan a hacer un presupuesto que miren al futuro. una de las cosas que precisamente quería ahorita y en lo mismo pues hablar es eso, es cómo sacar al empresario del día a día de su corto plazo y ponerlo en perspectiva de un más largo plazo y eso solamente se lo pueden dar ustedes que tienen esas herramientas y las conocen. Cómo con lo que yo tengo aquí pero adicionalmente con ese sueño que tiene Ángel en este caso de que quiere crecer en tanto este año así sea solamente porque lo diga quiero crecer en tanto porque eso 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 lo tenemos que poner y si está en Manizales más obviamente la van a llevar a que se dupliquen sus ventas por ejemplo o se triplique entonces cómo puedo entonces si me quiero duplicar o si me quiero triplicar qué tengo que hacer aquí hoy con estos números que yo tengo ¿no es cierto? o sea que para mí el trabajo digamos la asesoría fundamental de ustedes está en cómo ayudarlo a llevar a mirar hacia adelante a mirar hacia adelante lo de hoy es lo de hoy la foto mal o bien es la que está es la que está pero esa no me agrega valor esa me agrega valor es con lo de hoy ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer al final? yo quiero llegar allá ¿esto me ayuda? no entonces venga te tienes que tomar un crédito con el banco ese crédito te va a ayudar para capital de trabajo para hacer esta inversión o tienes que o tienes que conseguirte entonces abrirte a un inversionista que quiere invertir en ti o un nuevo socio en fin qué sé yo ¿no es cierto? así es entonces ese servicio Ángela se llama proyecciones financieras y estructuración de flujos de caja y Augusto toca un tema muy importante también para las empresas y emprendedores es la búsqueda de recursos a veces les da temor endeudarse o tener digamos un socio o a veces de pronto alguien que sea un inversionista que les preste un dinero a determinado plazo pero para eso necesitamos un flujo de caja y necesitamos la información financiera de la empresa yo no puedo desligar para hacer un flujo de caja desligar la información actual de la empresa o sea el estado financiero de hoy la foto de hoy debo tener en cuenta esa información para yo poder proyectar usted que debe el manejo de sus inventarios como está si tiene deudas si debe los impuestos en qué momento los debe pagar ¿cierto? o sea tengo que tener la información financiera y con base en esa información financiera es que hacemos ese flujo de caja ese es otro otro producto por un lado es el diagnóstico hay empresas que nos contratan y dicen yo quiero saber cómo estoy y denme un plan de acción esa es una cosa otras que digan no yo quiero tener el diagnóstico financiero más la proyección ese es otro servicio y el otro es el comité financiero en el cual damos un acompañamiento y una asesoría al empresario y muy importante nosotros con nuestra empresa lo que queremos es construir capacidades el nombre RENGA viene del japonés RENGA significa ladrillo en japonés y lo que queremos es ser una pieza que les ayude a construir a ustedes capacidades y habilidades o sea nosotros cuando explicamos las finanzas o entregamos pues los los productos financieros los entregamos el modelo financiero obviamente con un manual de instrucciones es un un producto hecho a la medida del empresario es diferente el modelo financiero de Ángela del negocio de Ángela al que tenga luz o al que tenga otro empresario porque todos tienen una empresa diferente ofrecen un servicio diferente entonces los flujos de caja son hechos a la medida o sea no hay un estándar que es que tiene que ser este y se tiene que ajustar a este no muy diferente el flujo de caja de una empresa de servicios a de una empresa que tiene manufactura y en tiendas de manufactura entonces que digamos que vestidos de baño o que producen jugos o tortas bueno o dulces bueno son muchas cosas cada uno de esos tiene un flujo de caja diferente cierto porque están en distintos sectores económicos Luz tiene la mano levantada Luz por favor gracias Ángela por tu intervención muy importante muy importante en este en este Rengatox Luz tiene una pregunta hace rato la veía con la mano levantada pero aquí estamos Luz bueno no más que una pregunta es pues primero agradecer este espacio que me parece maravilloso como decía Ángela lástima que tampoco lo estemos aprovechando por este medio veo que también están en Facebook pero me gustaría invitarlos a los dos a otro espacio distinto pero similar que es con la asociación de graduados de la autónoma pues yo entré aquí a escucharlos como llevar para llevarme varios tips pero pues me tendría que llevar la charla completa entonces y queda grabada queda grabada sí exacto sí pero me gustaría contar con ustedes tanto con Jorge Andrés como con el doctor Augusto Javier para que les contaran a los graduados de la universidad estas recomendaciones todo esto que nos están contando de qué podemos hacer nosotros como empresarios o como emprendedores claro hacía la pregunta desde el emprendimiento porque muchos de nuestros graduados son emprendedores apenas empezando su negocio o apenas saliendo de la universidad a montar su consultorio entonces pues se vuelven en eso en que tienen que ser gerente el que vende el que compra el que hace mercadeo entonces tienen que hacerlo todo hasta el que barre y se sirve el tinto eso es verdad de esos tenemos varios casos entonces todas estas recomendaciones serían muy útiles y obviamente tenemos otros empresarios que están en un modelo similar al de Manizales más que pues estamos acompañando desde los mismos graduados desde las mentorías las hacen los mismos empresarios graduados nuestros entonces este programa se llama consejero graduado precisamente por eso ah genial buenísimo me encanta son unas mentorías que ofrecen los graduados de la UAM entonces pues sí les dejo abierta esta invitación muchísimas gracias que quería tenerlos en ese espacio Jorge mire este programa se vendió sí sí señor exactamente espero que esos honorarios lleguen gorditos claro claro que sí claro que sí más gracias porque de verdad que todo lo que hemos conversado lo que yo les he escuchado en la mañana de hoy ha sido muy importante y me llevo muchas recomendaciones precisamente para para bueno Luz me encanta y cuenta con nosotros sí claro y yo sé que Jorge también porque es lo que estamos es lo que queremos llevar a los empresarios a los jóvenes que están saliendo y sobre todo en este momento cuando las posibilidades de hacer de conseguir empleo pues son más difíciles pues obviamente las posibilidades de hacer emprendimiento de tener de tantas ideas que tienen estos jóvenes para 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 transformar el mundo y este nuevo mundo pues nosotros desde nuestro conocimiento de alguna experiencia podamos aportarles pues maravilloso estamos encantados de esto nuestra nuestra labor muchas gracias creo que sí sino que ya Ángela de Luz se conversó con Jorge y Luz Ángela y cuadramos una fecha claro muchas gracias a ti bueno otra pregunta Augusto es la siguiente dice en su experiencia en todos estos años de recorrido ¿cuáles son los retos y errores a los cuales se enfrenta un emprendedor en la parte financiera quizás algo algo hemos hemos ya hablado ya hemos hablado de ellas ¿cierto? sí bueno pero sí ¿qué no debe hacer un emprendedor frente a la gestión financiera de su negocio? lo primero te respondo esa segunda pregunta ¿qué no debía hacer? es desconocer esa gestión financiera es desconocerla es hacerla a un lado es decir yo no quiero ver esto eso es lo que no puede hacer si soy empresario si soy emprendedor pues me tocó me tocó de alguna manera lo tengo que hacer sí y pero obvio al nivel que yo lo necesito por eso es que necesito el experto ya que se meta con los números y que me diga dónde pongo esta cuenta contable si esta cuenta va aquí o esta cuenta va allá eso no lo voy a eso no lo va a hacer el empresario el emprendedor pero sí lo va a hacer el el si va a conocer como la la el tema financiero sí es digamos como parte de lo que sí debe conocer el empresario o sea no puedes conocerlo yo te diría eso entonces digamos esos esas esas lo que lo que tiene que digamos vuelvo sobre lo mismo no es no querer conocer los números del negocio que no muchas veces que no los quiere conocer dejar dejar los números del negocio y las finanzas solo en manos del contador para no involucrarse más allá el contador es necesario es una persona que necesitamos en la empresa y eso nos ayuda a la formalidad pero no podemos nosotros deberíamos y como empresarios tener una establecer que cada que unas digamos reuniones periódicas con el contador esto no puede ser de simplemente llevar unos papeles y sentarnos con él a firmar y ya es más que eso es tener una conversación que me lleve yo voy a lo mismo sea una conversación más estratégica con base en los números que 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 me están dando que me está que me está reflejando la compañía la empresa sea un emprendimiento pequeño o sea una empresa más formalizada también uno de los retos es la informalidad en la medida que ellos sigan la informalidad pues definitivamente el tema financiero se vuelve más complejo es llevar unas cifras por encima otras por debajo estar a toda hora con el temor de que la DIAN me puede visitar y me va a poner una multa y bueno ese ese tipo de cosas hay que superarlas el el otro desafío que tienes en qué momento empieza a separar sus finanzas personales de las de la empresa es una cosa muy común entonces muchas veces entonces con la con la saco de la caja de la venta del día para pagar la factura digamos de servicios de o del teléfono de mi casa o el celular personal o porque me antojé de algo entonces saco de la caja y es que después lo repongo llena de de puras cuentas por cobrar al al soci bueno mejor dicho bueno eso el desconocimiento volvemos a lo mismo el desconocimiento de 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 los flujos de caja yo creo que hay una cosa importante Jorge y es una también recomendación para los consultores es hablarles a los empresarios en lenguajes que ellos entiendan lo digo por mi experiencia en el banco cuando yo trabajaba en Bancolombia pues digamos la banca tiene su lenguaje financiero pero ese lenguaje financiero no le facilita el entendimiento a los clientes cierto no le facilita entonces que que me muéstreme un movimiento de cuentas del estado de patrimonio eso uno dice pero que es eso venga a ver si yo si yo a él le hablo en una en una de una manera más sencilla y con lo que significa con lo digamos traducir ese lenguaje en algo más coloquial más 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 mundano digámoslo así sí no con el el toque de 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 mi profesión de contador de banquero de consultor no sino con algo lo pongo en términos del que ellos lo entiendan para ellos es mucho mejor mucho más fácil entonces una de las cosas el empresario debería por lo menos aprender o entender fácilmente que es un flujo de caja cómo funciona eso sí porque es importante el flujo de caja los bancos lo están pidiendo y yo recuerdo que que a nosotros el cliente nos decía ay no hágame usted ese flujo de caja le decía al del banco hágame usted no es que el flujo de caja es lo que usted conoce exactamente como que lo voy a hacer yo no como una tarea no es más allá de eso el flujo de caja no es cierto hacer un presupuesto de un año a un año cómo elaboro un presupuesto para el año eso es fundamental y cómo leo unos indicadores básicos no tanto pues sofisticación de indicadores por allá muy sofisticados pues si la empresa todavía no está para valorarla con EBITDA pues para qué ponerle esos indicadores de EBITDA simplemente cuál es su nivel de endeudamiento cuál es su nivel de sus rotaciones de cartera de inventarios cuál es su su índice de liquidez esto bueno que le den pues esa base digamos al empresario básicamente como eso lo otro es mire hay muchas en este momento hay mucha formación mucha capacitación la cámara de comercio por ejemplo tiene múltiples formaciones y capacitaciones para los empresarios el empresario tiene que salir a mí me gusta mucho y siempre le comento a los empresarios hay un libro que se llama los siete hábitos para las personas altamente efectivas de Steven y hay un hábito que es el sexto que es afilar la sierra eso significa que yo tengo que sacar un espacio dentro de mi trabajo de mis horas laborales de mis 24 horas tengo que sacar un espacio para para la estrategia para pensar para 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 y mirar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o para afilar mis herramientas ¿no es cierto? entonces si yo me da trabajo el tema financiero entender los números de la contabilidad y sé que en la cámara de comercio hay una formación sobre este tema pues me escribo y voy y saco el tiempo para 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 porque hay mucha gente que lo hace de manera gratuita o las instituciones ofrecen cursos y seminarios y talleres de forma gratuita para para los empresarios entonces yo diría acudir a estas capacitaciones es súper importante y también dentro de la de la de la digamos del presupuesto de de la compañía un rubro pequeñito pues dependiendo del negocio que diga este rubro es para pagar una consultoría este rubro lo voy a voy a sacar de mis utilidades siempre una mensual una platica para mis consultorías para lo que tengo yo yo necesito tener 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 asegurado un plan de de formación de crecimiento los empresarios no deben estar solos son muy guapos haciéndolos solos pero por eso es que también se equivocan muchísimas veces por eso es que les toca hacer todo 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 cuando pueden realmente formarse mejor y y y y poder digamos delegar o o sacarle mejor más provecho a lo que tiene con su tiempo porque uno si lo puede hacer todo pero si le rinden el día pero si no le rinde y si no si no aprovecha ese tiempo entonces yo diría básicamente es como eso a mí me parece que ahí es donde están como los desafíos de de en el tema financiero es un poco eso muy bien a gusto bueno dice otra pregunta que tenemos es pensando en el crecimiento y escalamiento de los negocios qué tan orientados cree usted que están los emprendedores y las microempresas para acceder a recursos de inversión o crédito hay temores creencias mitos quizás el endeudamiento no es para mí o si como estoy estoy bien todas esas y más pero sobre todo hay una cosa Jorge y es estamos acostumbrados es al corto plazo ah ya yo creo que en una generalidad nuestros empresarios pues por distintas circunstancias digamos están sometidos digamos a las leyes del corto plazo a no mirar más allá yo recuerdo que en el banco un presidente nos decía doctor Jorge Londoño que había que tener una mirada bifocal o sea usted tiene que estar mirando a lo lejos pero también aquí en el en el piso donde está parado sí una mirada que abarque los dos las dos las dos miradas mejor dicho los dos puntos el actual pero el futuro al mismo tiempo pero porque cuando estamos en lo en lo en lo en el digamos eso eso que que me hace digamos de esa pregunta me lleva que como estamos muy en lo presente en lo actual las circunstancias y en este momento por ejemplo es crítico que estemos mirando más lo actual que lo que lo futuro porque en este momento este este momento es de sobrevivencia de sobrevivencia este momento no estamos pensando que va a pasar que voy a hacer en un año seguramente no porque muchos estaremos dependiendo de lo que podamos hacer hoy para salvar nuestra empresa pero el el esa visión corto plazista nos lleva entonces a pensar más bien en crédito que en inversión en crédito y cuando pienso en crédito entonces pienso en créditos de corto plazo en vez de largo plazo y cuando pienso en créditos de corto plazo entonces estoy pensando en el sobregiro la tarjeta de crédito la cartera que es a corto plazo y que pasa con eso las tasas son más altas o sea cuando tengo una mirada de corto plazo yo mismo me estoy como echando una soga al cuello porque estoy metiéndome en un terreno que es más costoso para mí entonces ¿qué pasa? me voy sobreendeudando a corto plazo y eso ¿a qué me lleva? a que me en cualquier momento me sienta me quede ilíquido me quede ilíquido y eso se vuelve un círculo vicioso y es cuando empieza el empresario a hacer gimnasias bancarias entonces que yo entonces voy a un banco y pido plata a corto plazo me sobregiro en el otro banco y con ese le pago a este y luego aquí me sobregiro en este y eso lo que hace es generar unos costos financieros impresionantes entonces aquí el tema es salirnos de ese corto plazo no en este momento obviamente este momento es diferente este momento de pandemia este momento de cuarentena es distinto y nos obliga a pensar para sobrevivir qué vamos a hacer pero cuando salgamos de esto es inmediatamente mirar qué vamos a hacer en un mediano plazo qué va a pasar en un año con mi empresa yo tengo que saber yo tengo que y es lo que generalmente digamos uno como banquero al otro lado quisiera saber del cliente tú qué has pensado con tu empresa qué va a pasar con tu empresa dentro de un año porque cuando yo le hago un crédito a un empresario seguramente las primeras cuotas me las va a pagar porque pues lo estoy viendo con las cifras de este momento pero qué va a pasar en un año si ese cliente sí tendrá con qué pagarme y en dos años él sabe ese cliente ese empresario si sabía qué iba a pasar dentro de un año si se lo soñaba más o menos o no entonces creo que es importante pues ese tema en cuanto digamos lo que significa pues el tema lo otro es que los empresarios se centran mucho en el en el producto en la producción en el tema en el tema y tienen la digamos como el convencimiento de que ellos son únicos que ese es el mejor producto que no hay otro desconociendo pues digamos muchas veces que vivimos en medio de una competencia y un mercado que seguramente puede elegir muchas otras cosas más entre la oferta que hay pero estamos convencidos de que y entonces eso nos cierra digamos la mente para tomar mejores decisiones creen creen que el mercado digamos está asegurado para ellos y que hay un riesgo mínimo o sea que se van para el banco digamos diciendo no o sea yo lo que tengo con eso estoy seguro y no me y no me cubro digamos no tengo digamos como un plan de de contingencias como para saber si si efectivamente eso no funciona como yo lo pensaba que puedo hacer y es importante para el banquero por ejemplo tener en cuenta que si algo falla yo le puedo decir verá pero si esto no me funciona yo tengo este plan B y este plan C si me hago entender Jorge lo otro es ese mito ese mito es yo lo sé todo es que mi experiencia o es que a mí no me tienen que decir ustedes que tengo que hacer yo ya lo sé yo lo sé todo no señor lo que no sabemos es de todo o sea nos falta mucho por saber pero nos nos creemos que no lo sabemos todo y entonces no permitimos que nos llegue un consejo que finalmente no es lo que pasa aquí en nuestro en nuestro grupo porque si están aquí es porque efectivamente creen que no lo saben todo y quieren aprender también ellos digamos que una de las cosas que mitos que existen es que los bancos solo le prestan a los que no lo necesitan eso lo has escuchado muchas veces yo sí también que lo escuché mucho en mi historia de banco pero no es por eso exactamente la verdad es que no estamos preparados no nos preparamos para mostrarle al banco no solo las cosas buenas que tenemos como nos como hemos ido creciendo como hemos ganado mercado cual es ese factor innovador ese factor diferenciador que nos va a llevar allá sino que o sea nos quedamos nos quedamos como en el en el en el en que no aquí me perdí con esa con lo que te estaba diciendo de pronto ok no sí ya ya es que no es que realmente los bancos le prestan cuando entienden el negocio y cuando entiende el negocio el banquero también tiene que hacer ese esfuerzo entender el negocio el cliente y para dónde va pero es importante esa sinceridad que haya de parte del cliente para decirle mire estas son mis cosas buenas que tengo pero mire también tengo estas debilidades a mí también esto no es lo bueno mío y usted digamos quiero que lo sepa quiero que lo sepa o sea porque esta es una conversación pero esas conversaciones a veces con el que tiene la plata con el banco no son a veces en muchas ocasiones conversaciones digamos inteligentes simplemente yo llevo unos papeles al banco allá me los reciben y a ver qué me prestan no venga yo realmente cuál es mi necesidad yo necesito para mi modo de ver estos recursos mire aquí está mi presupuesto del año yo quisiera llegar aquí yo creo que puedo llegar allá y en ese presupuesto yo veo que voy a necesitar tantos recursos y ahí es importante con el banquero es anticiparse digamos tener un cupo establecido con el banco con anticipación no no esperar a que tenga la necesidad de crédito para salir corriendo al banco no sino con tiempo me voy a conversar con él y le digo mi necesidad para este año van a ser tales y tales y con base en eso el banco estudiará mi riesgo y aprobará o hasta donde el banco considere yo creo que eso sería básicamente digamos como el tema de está bueno y en el tema de inversiones Jorge pues realmente generan el recelo recelo a que un a que un extraño digamos llegue le tenga que mostrar mi compañía a que un extraño a que si alguien va a invertir en mi empresa entonces se pueda quedar con ella ¿cierto? ¿qué porcentaje le puedo entregar que no sea digamos que sea algo hay mucho desconocimiento ahí además porque eso toca temas tributarios temas legales entonces ahí es muy importante por ejemplo la buena asesoría que le pueda dar una consultoría en un momento dado que el empresario esté pensando en abrirse para que otros le inviertan hoy en Manizales estamos buscando ya con Incubare estamos alistando empresas para que inversionistas Ángel del grupo Bolívar de la fundación Bolívar de la vivienda lleguen lleguen a Manizales a ver los emprendimientos y puedan y puedan invertir en las empresas entonces tenemos que preparar también los empresarios para que ellos puedan abrirse a a a a a a a a esos nuevos inversionistas que son por un lado de capital pues o lo que llamamos capital inteligente que 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 es una muy buena recomendación para los empresarios no dejen que los empresarios que que los inversionistas les que los inversionistas perdón ustedes están sintiendo alguna interferencia oyen algo aquí como está planteado están oyendo otra persona la conversación un poquito sí sí espérate yo me paso para otro sitio listo listo tranquilo es que es mi esposa que entró en una en una en un en un zoom en un zoom sí 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 claro 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 entonces yo me voy por aquí a otro ladito sí sí porque esto se nos pasó de tiempo sí te dije que no pero excelente porque las intervenciones han estado pues muy oportunas muy oportunas las preguntas los comentarios eso pues nos ayuda pues a ampliar el punto de vista de los emprendedores y de las empresas que es lo que queremos con estos espacios yo veo ya por aquí 50 personas aquí ok vamos a romper récord o qué sí sí yo creo para que le cuentes a Paulina que que esto nos ha ido muy bien pero espero pues que que realmente sea algo que que le aporte a nuestros empresarios a quienes nos debemos a quienes nos debemos porque de verdad el el ellos son los héroes ellos son los que todos los días suban esa camiseta y como decía Ángela ahora Luz Luz Ángela es una maravilla pues verlos a ellos batirse todos los días estas mujeres estos hombres buscando buscando generar empleo y obviamente pues sacar sus proyectos de vida adelante porque no son proyectos es su vida la que están dejando ahí es su vida la que están dejando ahí entonces sí digamos que esos temores se dan mucho en el tema en el tema de inversión porque la idea es que sea cuando se recibe inversión sea de capital inteligente o sea aquel inversionista que no solamente pone su plata sino que adicionalmente quiere apoyar la empresa la acompaña la asesora la le crea le genera nuevos contactos la involucra en cadenas de abastecimiento que él ya tiene con otras empresas en fin y ese networking que se genera con ellos con los ángeles inversionistas es súper enriquecedor para una empresa yo soy muy amigo de que el empresario si tiene un bonito un modelo de negocio que satisface verdaderamente una necesidad del mercado no dude en buscar un ángel inversionista para que lo acompañe lo asesore y le abra las puertas del mundo más allá de su propio territorio esto es fundamental en el mundo de hoy eso es genera crecimiento genera nuevas ideas nuevas proyecciones entonces yo diría que lo otro es que nos da mucho temor esas conversaciones con estas personas porque no estamos preparados en ese trabajo estamos con la red de emprendimiento con Manizales más en preparar a los empresarios en tener unas conversaciones con los inversionistas que sepamos hablar con ellos que sepamos hacer un pitch de nuestra empresa para decirles dónde está el gana-gana que ellos también van a ganar con nosotros porque finalmente ellos están haciendo una apuesta también en dinero ¿no es cierto? entonces es como eso básicamente lo que yo diría de temores y de que se pueden tener frente tanto pues o mitos frente a lo que es el panorama de crédito que lo veo más de corto plazo la idea es un mix a mí me parece muy bueno la idea de un mix uno debería tener un obviamente esto en la evolución de cada negocio se va lo va pidiendo pero el mix sería muy bueno yo tengo por un lado crédito y por otro lado tengo digamos una participación con un inversionista Ángel que bien muy bien ese mix me parece que es exitoso excelente excelente aporte Augusto cinco cosas digamos para cerrar ya le vamos a dar la palabra a Ángela que tiene como otra pregunta cinco cosas ¿cuáles son las cinco cosas que todo emprendedor debería saber y hacer en su negocio en términos financieros pues yo diría que primero es como quien se hace cargo del tema financiero en la empresa porque no puedo empezar un negocio sin tener eso claro si yo no tengo claro quien se va a hacer cargo porque los números son digamos esa base esa estructura digamos como quien dice cuando yo voy a construir una casa entonces tengo que contratar un ingeniero estructural estructural si no la casa se me cae si yo no le pongo a eso hierro y la dimensión que tiene que ser y por donde debe ir el hierro y todo eso pues mi casa se me cae en cualquier momento lo mismo pues eso no es de poner solo ladrillos ¿cierto? no lo mismo en la empresa entonces yo tengo si yo no voy a ser si no voy a ser yo entonces yo tengo que tener una alternativa de quien va a ser esa persona y debo hacer muy buena escogencia en eso o quien va a ser ese consultor como en el caso tuyo de Renga que diga venga yo necesito una empresa como Renga que me que me acompañe a mí en este proceso por decir con Ángela Ángela venga yo le puedo a usted ayudar con esto yo la puedo acompañar con esto y obviamente ustedes también me imagino que en sus tarifas tendrán pues que si el emprendedor depende del tamaño depende del bueno yo ya lo desconozco pero seguramente ustedes tendrán las facilidades digamos para poder apoyar emprendimientos que pues obviamente todos vivimos o los emprendimientos están escasos a veces de dinero pero como les decía yo ahora deben destinar parte de sus utilidades parte o de sus o de sus costos digámoslo así no sé en qué rubro debería ir Jorge pero debería haber una partida siempre para 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 la formación para la capacitación para las consultorías los gastos sí exacto lo segundo Jorge yo diría debemos establecer políticas qué pasa con los emprendimientos y con las empresas no tenemos no 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 arrancamos la empresa sin ninguna política por ejemplo de cartera entonces política de cartera política de pago a proveedores política de endeudamiento hasta dónde me debo endeudar cómo cómo debería ser mis indicadores por ejemplo de liquidez hombre yo estoy pues mejor dicho líquido y yo sigo fresco en cada momentico tiene que parar ahí si usted dijo que tenía que el indicador mínimo debería ser uno de uno sí entonces yo tengo que buscar si no lo tengo cómo mejorar la rotación de la cartera de inventarios o cómo me apalanco con el banco cierto entonces establecer políticas para que yo por ejemplo si le digo a un cliente que le vendí y que me tiene que pagar en 30 días que me pague en 30 días o que si me tiene que pagar de contado me pague de contado o máximo en 8 días o en 15 pero no se me vaya más allá y yo me quede tranquilo o yo no haga nada cierto simplemente no haga nada o no tenga cómo cobrarle intereses de mora porque se me está quedando con la plata y yo no y yo no tengo ninguna política que me diga por lo menos la política me está diciendo está incumpliendo o está cumpliendo entonces las políticas son importantes tenerlas como una especie de 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 una hoja de ruta una hoja exactamente hoja de ruta bueno lo que ahora te mencionaba yo que importante es planificar con tiempo las visitas la visita de las reuniones con el gerente y los cupos de crédito que se van no el empresario y lo digo por experiencia en el la que tuve en el banco cuando yo voy al banco y establezco un cupo de crédito con el gerente ese cupo de crédito es por un año y a mí no me vuelven a pedir un solo papel durante ese año y no puedo usar ese cupo todo el tiempo y lo cancelo y lo vuelvo y lo abro eso es como una cosa rotativa entonces yo no me desgasto ya con el banco me dedico a mi negocio zapatero a tus zapatos a tu negocio yo no puedo estar todo el tiempo llamando al banco que si me prestan que si me dan cada ocho días o cada mes o cada tres meses no yo debo tener eso ya como quien dice establecido el banco me aprobó un límite de crédito por 50 millones de pesos en estas condiciones tanto en sobregiro tanto en cartera tanto en tarjeta de crédito tanto en un cupo virtual que se yo y ya me fui si en algún momento necesito algo diferente pues voy al banco pero pero por lo general me voy así y el banco no me va a pedir pero antes de que se me vence ese cupo vuelvo otra vez donde el banquero y lo otro es venga hagamos reuniones con el con el asesor del banco invítelo a su empresa genere confianza genere confianza es muy importante porque finalmente entre el entre el mejor dicho el empresario tiene que generarle confianza a todos sus como se dicen stakeholders si me hago entender a sus clientes a sus proveedores a los proveedores financieros a la a la a la a la a la o sea genere confianza invite a esos terceros a su empresa cuéntenle de su negocio cómo va el proyecto enamórenlos del proyecto sí a mí me decían en el banco que a mí no me podían invitar a una a una visita a un cliente porque pues yo veía los números y y y con los números yo decía hombre no no sé no me parece estoy como dudoso y entonces me llevaban a visitar al cliente y yo decía no este negocio es una belleza esto es una maravilla a esto hay que prestarle la plata hay que y yo que y me transforma y lo que pasa es que uno cuando ve si tú pues cuando está viendo las cosas como dicen la cara del santo es el milagro entonces invitar al al gerente al negocio a contarle sentarse con él pedirle citas para contarle y mantenerlo actualizado es súper importante porque eso genera confianza al momento de la renovación del crédito o al momento de pedir un aumento de sobre giro el gerente va a recordar que estuvo allá que vio la empresa que la vio bien que claro que tiene dificultades en algunas cosas pero que pero que la 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 pero que el negocio va para adelante le da tranquilidad y sobre todo hay una cosa la 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 que que no solamente es el el banquero no está no está pensando solamente en el negocio como tal sino quién está detrás de ese negocio ojo con eso eso es súper importante es más la persona que está detrás que le da esa confianza que si el negocio le va mal sabe que esa persona va a salir adelante y va y va a meterle toda la ficha para para salir o que o que si no va bien que inmediatamente va a cantar que no está bien cierto formalizar reuniones periódicas creo yo es otro punto con con el contador y el consultor pero que que esté todo el equipo por lo menos el equipo digamos de dirección de la empresa si me hago entender diseño eso no es solo para que el gerente esté es para que esté el de ventas es para que esté el financiero es para que esté el de producción todos a todos les debe digamos todos deben estar contentos con lo bueno que está pasando y a todos también les tiene que doler si algunas cosas no están funcionando pero no puede ser que el de ventas no le no sepa nada y entonces se agarra a dar descuentos y cosas por allá y todo afectando la rentabilidad del negocio claro claro sí señor eso es una cosa bien importante sí ante la otra cosa que diría ya voy en la cesta para la cesta sí ante la presencia o que de alguna dificultad o que veo venir una dificultad hacia adelante inmediatamente cantarla no esperar que me llegue el problema anticiparme es súper importante la anticipación eso da idea de que la persona de que el dueño del negocio está 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 empoderado está digamos dominando su negocio y le está diciendo a su socio su socio que es el banco socio venga tenemos problemas sí porque el problema no es mío tan solo es también del banco sí amigo tenemos problemas venga cómo 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 vamos a hacer cómo me va a ayudar usted cómo me va a dar más plazo para poderle pagar esta cartera porque veo que no la voy a poder pagar como le había dicho déme un de mi periodo de gracia adicional extienda el plazo a más meses en fin cierto bueno uno séptimo es jamás acudir a préstamos extrabancarios jamás y eso pasa a veces creemos que el banco no lo hago o creemos que las puertas están todas cerradas y nos y entonces vamos y acudimos a créditos por ahí en la calle resultamos hipotecando la casa nuestra o quién sabe qué cosas eso pasa y eso es terrible terrible y por último diría yo hombre identifiquemos clientes no rentables nosotros muchas veces negociamos y entregamos nuestro negocio y ofrecemos el negocio a clientes que no son rentables que no valen la pena que nos desgastan todo el tiempo que nos piden más de lo que de lo que nosotros podemos dar y ellos no nos pagan antes quieren descuentos y cosas no esos clientes no son los nuestros esos que gustan y yo decía en el banco bienvenida a la competencia bienvenida que se vaya para otro lado yo quiero los clientes carnuditos a mí que me quede la carnita y el huesito se lo damos al otro banco que se vaya para allá porque eso sucede en todos lados clientes que quieren siempre más más y pedirle al banco más y nunca se satisfacen y fuera de eso si no se les da entonces van a hablar mal del banco y del banquero o del cliente entonces del emprendedor entonces esos clientes hay que tenerlos identificados porque los clientes muchas veces son los que le quitan el mayor tiempo de la persona lo desgastan desgastan al empresario desgastan al que está frente a él y entonces no vea adiós dedíquese más bien a sus clientes buenos y fieles bueno entonces yo diría Jorge que digamos eso son como como esas no cinco sino ocho cosas que yo diría que yo diría y como para cerrar ya digamos yo como unas conclusiones yo digo los empresarios hoy no están solos o sea busquen alternativas ayudas ya hay mucho que hacer hoy en Manizales y Caldas se saca una línea de crédito Manizales y Caldas responden esa línea de crédito es muy importante que la utilicen en estos momentos con tasas muy interesantes porque Bancoldes pues es recursos de Bancoldes Finan Futuro que era la antigua actual por Caldas por Caldas está con unos cupos le ha aprobado unos cupos muy buenos de crédito y las tasas tienen seis con el apoyo de la Cámara de Comercio y de la Fundación Luque entonces estos recursos de esa línea van a darse por debajo de lo tradicional que presta Bancoldes Finan Futuro entonces es muy importante que aprovechen esa oportunidad para el hospital de trabajo definitivamente el e-commerce tener ya una plataforma de e-commerce si no la tiene propia entonces participar buscar una plataforma de marketplace donde vender sus productos yo le hago mentorina cuántica cuántica está en este momento y la Cámara de Comercio va a desmontar una que se llama Unclick creo que Bancoldes tiene otra que se llama Womping entonces mejor dicho hoy hay canales para ofrecer los productos y finalmente y no menos importante contraten talento 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 no contraten por contratar personas que no les aporten valor necesitan contratar talento eso 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 vale eso es lo mejor que pueden contratar en una compañía contraten las personas que verdaderamente les agreguen valor para sus distintos cargos así sea simplemente no es muchas veces por el sueldo también uno puede contratar con base digamos en participación de la compañía de la compañía entonces entonces abranse también a sus empleados y entregueles participación y diga yo le puedo trabaje y yo le le doy un básico pero usted si esto nos va bien tiene el 5% adicional de lo que vale la compañía eso ya digamos de una consultoría como la suya les puede pues ayudar en eso eso sería pues como para terminar ya mi mi intervención muy interesante augusto ángela que tiene la mano levantada hace rato ya dale el doctor augusto ahora hablaba del banquero yo siempre que me he acercado al banco tengo la limitante que no tengo propiedad raíz entonces siempre todo mi apalancamiento había sido por porque yo trabajaba y todo mi salario se lo invertía a Agapi las veces que he ido al banco no he obtenido como alguien que me diga quiero conocer su negocio nadie se ha interesado por conocer toda mi historia todo lo que he logrado entonces ¿a quién tengo que buscar en el banco? porque los asesores normales nunca se han interesado por conocer mi historia o mi negocio y creo que tengo muchos argumentos para contarles que soy una persona responsable perseverante por quien pregunte en el banco para que quiera conocerme y me estás hablando de Bancolombia sí justo tengo con Bancolombia sí señor ¿en qué oficina? en la del cable el asesor empresarial con mucho respeto no parece asesor empresarial nunca me contesta el teléfono y es muy triste porque yo quisiera crecer más y realmente necesito apalancamiento porque sola no puedo pero nunca he tenido una buena asesora bueno entonces si quieres yo te hago el click con Viviana Salazar que ella es la gerente de la oficina y Viviana ha estado muy cercana a el tema de emprendedimientos de alto impacto de Manizales Más porque ella era la gerente antes de San Cancio y por allí estábamos manejando los emprendedores de alto impacto en el caso tuyo entonces yo ya le voy a decir porque la idea también es lo siguiente en la medida que ustedes y eso es como un premio también para los empresarios cuando ustedes se involucran en estos proyectos y en esta pues digamos en esta formación y el caso de Manizales Más pues que es el ejemplo principal y más importante que tenemos en la ciudad para el crecimiento empresarial si ustedes ya calificaron para eso si están recibiendo mentoría si están recibiendo una formación pues entran en un programa del que yo comentaba ahora de Capital Inteligente de Bancolombia entonces yo voy a hablar con Viviana tú si quieres me mandas tus datos a mi celular mi celular mi celular es 315 541 0170 doctor Augusto 315 441 541 ok 315 541 0170 es correcto Augusto Londoño entonces ya tú me escribes por ahí yo hablo con Viviana y te concerto una cita con ella para que ella conozca tu negocio porque eso es digamos eso eso está pasando y eso pasa muchas veces y yo desafortunadamente no sé tal vez en el banco tengan mucho que hacer y muchas pero pero no leemos ese cliente no leemos tú no tienes que tener activos fijos y cosas de esas no hoy pues desde hace mucho tiempo se cambió la mentalidad que es que el banco necesita una garantía hipotecaria o un activo fijo para poderle prestar plata no por eso es tan importante flujo de caja es al flujo de caja futuro es a lo que viene a lo que está generando el negocio a lo que yo le estoy prestando y a una persona que tiene una formación unas capacidades un networking que tiene unos conocimientos que está ahí y que esa persona si eso falla me va a decir venga como decía yo ahora venga socio venga que estamos regular esto no está bien venga como me va a ayudar cierto y el banco está para eso precisamente es que el banco tiene un músculo financiero muy grande que el banco le puede alargar los plazos le puede dar periodos de gracia a un empresario y lo va llevando en el tiempo entonces la preocupación no es esa además porque para eso se estableció el fondo nacional de garantías entonces el fondo nacional de garantías inclusive en este momento subió las garantías hasta el 80% o sea si al banco se le pierde finalmente la plata el fondo nacional de garantías cubre al banco hasta el 80% de su crédito entonces digamos que hoy el empresario y usted no se preocupe por las garantías que la garantía el fondo nacional de garantías la normal es al 50% respalda al banco hasta el 50% el otro 50% es el riesgo que el banco está corriendo pero siéntete tranquila o sea no tienes que tener ningún activo fijo pues lo más importante es tu modelo de negocio y eso es lo que tú tienes que venderle al banco y por eso a ti te preparan en Manizales más para hacer un pitch y para contar qué estás solucionando qué quieres hacer y bueno en fin digamos que poner esa conversación en una identidad en que el banco lo entienda y tú también sepas que de pronto no es todo lo que tú quieres porque tampoco pronto lo necesitas que esa es otra cosa también Jorge digamos para los empresarios de decirles mire por eso el flujo de cada es tan importante qué es realmente lo que yo necesito porque uno a veces dice no pues lo que me quiera prestar el banco no no es eso no es que yo necesito 100 millones no pero venga para qué no finalmente mire que usted lo que necesita son 75 o 62 o bueno cierto entonces yo creo que es por eso entonces en el caso de Ángela Ángela con mucho gusto yo te hago ese cruce con Viviana y ya nos seguimos hablando pues por fuera para pues hacer el seguimiento al tema bueno muchas gracias muchos éxitos pues Ángela con tu con tu emprendimiento a ustedes muchas gracias por estos espacios y a la empresa RENGA no la conocían me parece espectacular que en Manizales se generen estos espacios pues yo amo la red de emprendimiento a todo el sistema me siento muy orgullosa de pertenecer y de realmente y sobre todo de acogerme a ellos porque las ayudas están como usted dice los emprendedores nacemos con un talento y una pasión pero solos no podemos necesitamos todos estos espacios y aprender de ustedes que tienen la trayectoria la experiencia y pues esa disposición para ayudarnos yo en algún momento me veo siendo también mentora sé que ah no total voy a retribuir al mundo porque los emprendedores realmente tenemos este compromiso por cambiar el mundo yo no fui a una empresa por hacer plata sino que yo yo quiero dejar mi granito de arena entonces toda mi admiración y agradecimiento para ustedes con Jorge Andrés entonces también quisiera hablar porfa si ahorita me puedes dejar el numerito para que me cuentes más de este proceso y eso hay que darlo a conocer a todos los emprendedores para nosotros no desenfocarnos realmente para lo que somos buenos uno tiene que saber a dónde agrega valor y los números no son muy fuertes y no quiero que sean yo quiero a un precio justo algo que yo pueda pagar porque obviamente dentro de las capacidades yo no tengo la capacidad económica para contratar un director financiero si hay una empresa que me presta ese servicio que cumple con lo que yo necesito a un precio que pueda pagar yo estoy dispuesta a pagar por eso entonces yo creo que más emprendedores dentro de todo el sistema de emprendimiento hay que dar a conocer que hay empresas prestando este servicio que nos pueden acompañar para que nosotros nos enfoquemos es a crear ideas a conseguir nuevos clientes y que no nos desenfoquemos de realmente lo que sabemos hacer muchas gracias acá también estoy para servirles un placer haber estado con ustedes esta mañana muchas gracias también nosotros necesitamos cuidado de la imagen ¿no es cierto Jorge? sí señor exactamente así es sí señor gracias mujeres o las espositas sí sí claro 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 que sí chao Ángela nuestros números son el de la gerente que es María Paulina Vázquez Varela que es mi esposa es 315 541 oiga 0355 muy similar al de Augusto 0175 0355 María Paulina exactamente sí el mío es 310-832-8391 Jorge Beltrán perfecto y el correo de nosotros puedes escribir a info arroba renga.com.co ok entonces esperamos pues tu llamada para ofrecerte nuestros servicios contarte más en detalle de nuestros servicios y para que lleguemos pues a un acuerdo exactamente y para que podamos construir capacidades juntos que esa es parte de la misión de nuestra empresa poder transmitir esas capacidades al emprendedor o al empresario que él mismo después las pueda hacer o las adquiera para transferírselas a otra persona y que esa persona las haga eso es muchas gracias a los dos que estén muy bien y que tengan bien gracias a ti Ángela muchas gracias muy amable chao gracias muy bien entonces damos por terminado Augusto nuestro nuestro renga talks muchas gracias por tu participación muy importante aprendimos muchísimo nos llevamos pues varias enseñanzas de este renga talks vamos a hacer como una infografía pues para que la podamos tener y podamos tener como esos esos consejos esos aportes que desde el punto de vista empresarial y de emprendedor pues nos has compartido en este espacio no a ti muchas gracias Jorge a María Paulina a renga consulting y pues yo creo que estamos conectados yo creo que aquí se generó una conexión muy importante para contarles a ustedes de las necesidades ya viste en varias de las intervenciones o preguntas de los de los empresarios emprendedores y emprendedoras que tienen esa necesidad es una necesidad realmente y como te decía pues ponerlo en términos coloquiales para ellos es la misión y que ustedes puedan también pues llegarles a muchos muchos de los empresarios que tenemos en la región muy buenos porque necesitamos es formarlos en esas capacidades en la medida que ustedes desde allá los formen bien estas personas podrán tener unas buenas conversaciones con los banqueros con los inversionistas con sus proveedores los ustedes lo que van a hacer es ponerlos bonitos ponerlos bonitos a ellos para que los mire y afuera diga yo quiero estar ahí yo quiero estar con ese empresario yo quiero estar con ese emprendedor entonces yo creo que nos fue muy bien yo veo que tuvimos para que le cuente para la jefe que que hubo que hubo que hubo buena audiencia y que nos gastamos el doble del tiempo de lo que esperábamos entonces llegó hasta las 10 de la mañana pero muy productivo muy interesante muy interesante los aportes de las participantes que fueron damas muy bien muchas gracias y eso hay que hacerlo y esta cosa es para que todo el mundo pueda hablar y expresarse y levantar la mano ahí es donde está el tema bueno Jorge feliz día muchas gracias y este feliz fin de semana ¿no? sí señor igualmente ahora se hace celebrar sí claro claro que sí sí señor muchas gracias por tu tiempo que estés muy bien y saludos bueno gracias pues lo mismo chao a todos nuestros invitados y participantes gracias por estar aquí escuchándonos todo este tiempo muchas gracias a todos muchas gracias muy amables que estén muy bien gracias chao gracias a todos a todos que estén muy bien gracias y baja a tu amor y